Y en temas laborales se informa que el sindicato de funcionarios públicos acusó al gobierno de Richardson Act de ignorar su oferta de conversación para evitar huelgas y de no reconocer su decisión de tomar una medida sindical de este tipo. Decenas de miles de miembros del sector público del sindicato Prospect se declararán en huelga el 15 de marzo y trabajarán para que se logre una votación abrumadora de acciones industriales futuras. Sin embargo, Mike Clancy, el secretario general del sindicato, dijo que la oficina del gabinete no había respondido a su decisión de ir a huelga y también ignoró su oferta de conversaciones intensivas en un intento por llegar a una resolución sobre el tema. Al menos el 80% de los miembros del sindicato que trabajan para diferentes organizaciones votaron a favor de la huelga y el 92% está a favor de la acción antes de una huelga en una participación del 72%, muy por encima del umbral del 50%. A este respecto, el representante sindical dijo que los miembros de Prospect que trabajan en la administración pública han votado abrumadoramente a favor de las huelgas sobre salarios, los recortes propuestos en los términos de despidos y los recortes de puestos de trabajo. No se toman las acciones industriales a la ligera y son un barómetro de la fuerza del sentimiento en la administración pública, dijo el representante sindical. La acción de Prospect del 15 de marzo, que es el día en que se presentará el presupuesto para el año 2023-2024, coincidirá con una huelga de los miembros del sindicato de servicios públicos y comerciales en la administración pública y otros trabajadores del sector público, llevando al número de funcionarios que participarán en la acción laboral de ese día hasta más de 150 mil trabajadores que estarán paralizando sus actividades. Al ser respecto, un portavoz del gobierno dijo que la acción industrial siempre debe ser el último recurso y las discusiones continúan con los sindicatos de la administración pública. Les instamos a que reconozcan lo que es razonable y asequible, ya que todo el país se enfrenta a estos desafíos del costo de vida, dijo el representante gubernamental. Gracias. 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 Gracias.